¿Qué pasa con los pasajeros? ¡Atención! Una menor de dos años fue golpeada presuntamente por su padrastro. La abuela de la pequeña denunció el hecho. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos. Le ha dado risa a usted. Buenos días. Bienvenidos a este nuevo Día de Labores. Aquí estamos listos para la información. Esas historias son terribles, ¿no? Sí, anécdotas, anécdotas. Sí, buenos días. Qué gusto saludarte, Hugo. Amigos televidentes, lo propio para ustedes. Bueno, comenzando con buena vibra. Estamos ya mitad de semana, exactamente, claro. Bueno, recordando las anécdotas de la infancia. Miércoles 21 de septiembre ya. Ya estamos 21, imagínate tú. Bueno, así tenemos que comenzar. Con alegría, porque Dios nos da alegría, nos bendice. Dios nos permite estar este nuevo día con ustedes. Nos permite nuevas oportunidades cada día. Y por eso le decimos al Señor que le agradecemos por sus bendiciones y su cuidado. Y por eso le decimos a ustedes, gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Y que Dios nos bendiga a todos. Es lo único que pedimos. Que el Señor nos bendiga y nos fortale. Bueno, iniciamos nuestro... Claro que sí, y lo hacemos con los titulares que destaquen su portada diario El Comercio, gracias al sitio electrónico Infobae.com. Ahí está. En pantalla, militares. Sí entrenaron a grupo civil, según Patiño. Instituto de Patrimonio analiza los hallazgos en San Francisco. Las FARC no se movilizan desde el año pasado. La contaminación afecta a 30 ríos en Santo Domingo. Gobierno revisa los cupos para importar autos. Aliados de Alianza País analizan perfil de vicepresidente. Todo esto y mucho más es lo que usted encontrará en Diario El Comercio. Bueno, vamos con información para ustedes ahora. Esta madrugada un hombre perdió la vida en medio de una riña callejera registrada en el centro de Guayaquil. Hay dos personas detenidas para investigaciones. Testigos del asesinato dieron a conocer que la víctima fue brutalmente agredida por parte de dos sujetos luego de desembarcarse de un taxi en las calles Manaví y Rumichaca, en el centro de Guayaquil. Se presume que el ataque obedezca a un ajuste de cuentas. Se suscita una riña entre tres personas, dos personas que agreden brutalmente al ciudadano que lamentablemente, pues, aparentemente producto de los golpes ha fallecido. Se estaban peleando nada más, bro, eso es lo único que alcancé a ver. Luego. Y luego él corre, corre, todo el mundo se le ocurre y no hay nada más. Tiene que haber fallecido algún golpe, ñaño, porque ahí no hay arma, no hay nada. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio y detuvieron a los posibles responsables del crimen, el cual ocurrió a la madrugada de este miércoles. De momento se desconoce la verdadera causa de muerte, aunque se presume que se deba a un mal golpe en la cabeza. ¿Otras personas heridas, detenidos? No, hay dos detenidos, hay dos detenidos por esta causa. ¿Es un poco peligroso el sector ahora mismo? No, no es peligroso, sino que ustedes saben, las personas que beben, pues, no se saben controlar, entonces, eso es lo que ha pasado. Problemas de riña de personas tomando. La Dinaseg se encuentra investigando para esclarecer los hechos. La criminalística ha realizado la fijación de varias máculas de color rojizas, así no se encuentra fijando las prendas de vestir que vestían los presuntos responsables de este hecho. Informó Jorge Salazar. Vamos con otra información. Un hombre se autoeliminó con un disparo en la cabeza mientras celebraba el cumpleaños de su conviviente. Este infortunado incidente se registró esta madrugada en el noroeste de Guayaquil. Poli Figueroa, de 32 años, acabó con su vida de un disparo en la cabeza, mientras festejaba el cumpleaños de su conviviente dentro de su domicilio, ubicado en la cooperativa Horizonte. Fue el alcohol y ahí se suicidó, con la 38 en la cabeza. ¿Él tenía problemas con alguien? No, con nada, era tranquilo, era buen pan aquí en la zona. Tenía un niño especial que era mudo y el niño gritaba y por eso todos se dieron cuenta de que la gente salió ahí. Fue fuerte el disparo, hasta arriba se escuchó, yo estaba arriba, se escuchó la detonación. Y ahí toda la gente salió de los gritos de los niños ahí. Moradores del sector daban cuenta que el ahora fallecido ya había atentado contra su vida en otras ocasiones. Hace como unos cuatro o cinco meses también se quiso suicidar sin miedo tomando veneno. Sí, lo bajaron bien delicado de salud también. Ya está haciendo por tres ocasiones. Agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble para realizar el levantamiento de cadáveres e iniciar con las investigaciones. ¿A qué se dedicaba él? A trabajar haciendo flotos en la moto. A ver si le pueden ayudar, porque tantas autoridades que hay que le ayudan a los niños especiales. Porque ahorita hay eso de Manuela Espejo, tantas cosas, para ver si le pueden ayudar. Informó Jorge Salazar. 150 estudiantes de secundaria en Durán participaron en el diseño y pintura de nuevos morales dentro de una campaña que llevan a cabo las autoridades para evitar el consumo de droga en los colegios. El fin es que los jóvenes plasmen su talento y se conviertan en portavoces del mensaje en contra del consumo de estupefacientes. Para ellos, nada mejor que poder plasmar su talento en un mural que todos pueden apreciar. Aseguran que cuando se enteraron del proyecto, no lo pensaron dos veces y decidieron participar. Porque me gusta el dibujo, pues. Me gusta el arte. ¿Qué piensas acerca del tema de la droga? Al tema de la droga, que está mal porque los chicos solitos se están matando. 150 estudiantes de diferentes colegios del cantón Durán ayudaron a pintar nueve murales que reflejan los sentimientos de los jóvenes, como los señala uno de los artistas encargados de los diseños. Este diseño que tiene que ver acá con la familia, con la identificación, con tu tierra, con lo que significa tu bandera. Estamos haciendo una pintada simultánea de murales exactamente en nueve espacios. En este caso, el Estadio Sandifor y los otros espacios están dados por los colegios que están interviniendo en esta campaña. Este proyecto, organizado por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la Secretaría Técnica de Drogas, busca además capacitar a los estudiantes para que se vuelvan portavoces de mensajes en contra del consumo de estupefacientes. Que ellos sean quienes se conviertan también en preventólogos, siendo capacitados por la Secretaría Técnica de Drogas. Que es lo que queremos resaltar en este mural, que los jóvenes hacen una labor de concientización hacia sus compañeros que las drogas no lo van a llevar a ninguna parte. Actualmente, en muchos colegios de Durán existen problemas con la venta y consumo de drogas. De ahí que las autoridades analizan cómo ganar esta batalla con ayuda de los propios jóvenes. Informó Luxiola Salazar. Más adelante, supuestos delincuentes intentaron asaltar a un taxista con una pistola de juguete. Bien, y ahora los invitamos a conocer cómo está el clima en diferentes partes del continente americano. Ello en la siguiente cápsula informativa de Infobae. Muchas gracias y bienvenidos a Infoclima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy miércoles en Sudamérica, iniciando con la parte norte. En Quito, máxima 18, mínima 11, un día con tormenta. Guayaquil, máxima 28, mínima 22, amanece con cielo nublado. En Lima, máxima 20, mínima 13, día nublado. Seguimos revisando Sudamérica, pero nos vamos hacia la zona sur. En La Paz, máxima 16, mínima 5, amanece parcialmente nublado. En Santa Cruz, máxima 26, mínima 15, un día parcialmente nublado. En Santiago, máxima 22, mínima 10, día nublado. Buenos Aires, máxima 15, mínima 9, tendrá sol. Y en Asunción, máxima 18, mínima 8, parcialmente nublado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Infoclima América. Muy bien, números de teléfono, señor productor, por favor, para saber que nuestros televidentes se enteren cómo escribirnos, a dónde escribirnos, a dónde llamarnos con sus novedades. El 373-1240, extensiones 4221 y 4229 están a su orden, así como dos números celulares que Luis a continuación se lo leerá. Así es, 096-95-85-650, 098-77-03-961. Y ahora queremos pedirle al productor, sí, que nos pongan imágenes, porque vamos a presenciar cómo los conductores de las unidades de transporte público continúan encadenando las puertas posteriores con sendos, candados. Y cadenas. Así es. Ayer pudimos ver, yo no sé si en comunidad me parece que fue, no lo vimos aquí, señor productor, que han puesto una plancha. En el hueco de ahí que tú ves de la puerta, han puesto una plancha y han puesto un asiento. Qué horror, Dios. ¿Te acuerdas, Maquilón? Ahí el mismo, ¿no? Ya. Y otra, ahí mismo, donde tú ves esa cadena plástica o forrada de plástico con candado seguramente, han puesto un aro y un chute de plástico de cinco galones, que seguramente llevaría agua porque iba con la tapa abierta. Claro. Entonces, un niño parado ahí en el filito, si se resbala alguna cosa, se quiebra la pierna alguna cosa. Ahora, no entiendo, ¿no? Y aquí hay una inconsistencia, una dicotomía, una incongruencia, no lo sé. O sea, ¿qué sentido tiene exigir a las unidades cuando iban a pasar la prueba? Que se preparaban para aquello. Que tengan esa puerta posterior en buenas condiciones, para que pueda abrirse, para que los pasajeros puedan descender. Correcto. Sin embargo, una vez que pasan la prueba y se elevan los cinco centavos de la felicidad, automáticamente... ¡Que vuelven mis cinco centavos! Automáticamente es cerrado y con candado y cadenas. Claro. Es que no... O sea, ¿qué es lógico? Algunos, porque no son todos, no son algunos. Sí, son algunos. Entendieron que la puerta de atrás que les hacían abrir era para decorar el vehículo. Por el amor de Dios. Para que se vea bonito el vehículo, ¿no? Con dos puertas. Claro. Lo único, porque así no sirve de nada. Mira cómo va esa señora adelante, a bajar por delante. Cuando él debe de bajar por la puerta trasera. No, y yo me pregunto... Claro, uno dice, bueno, este no, ¿qué va a pasar aquello? Pero no esperemos a que suceda. Mañana Dios no permita. Ocurre, no sé, alguna explosión, algún problema serio al interior de la unidad. Y resulta que la puerta de atrás está con candado. Cuando eso podría, el hecho de que se abra para que la gente descienda, salvar muchas vidas. Luisa, hemos visto... Sí. Y Dios quiera que no se repita. Así es. Accidentes gravísimos. Claro. Inclusive el bus se ha incendiado. Imagínate. Si el asunto comienza por el motor, la gente va a correr es para atrás. Claro. ¿Por dónde baja? Pero, por supuesto. Tiene que comenzar a romper vidrios de ventanas. ¿Ah? Tiene que comenzar a luchar por su vida cuando hay una puerta que se abrió efectivamente por orden, disposición de la autoridad. Devuélveme mis cinco centavos, porque fue justo para subir cinco centavos en el pasaje. Por un lado y por otro lado, yo sí creo menester y es importante y es lo que esperamos todos. Si hay alguna razón lógica, fundamentada, para que ciertos conductores apliquen esta medida de encadenar la puerta de atrás. Las autoridades deben dar algún pronunciamiento y una explicación a la comunidad. Las exigimos. Y decir que están autorizados tales buses. Por tales y tales circunstancias. Por tales y tales razones y circunstancias. Porque de lo que yo haya visto, yo ando en la calle como cualquier otra persona. Lo he visto nunca. No sé si Magilón me diga, Lorena, Pájaro, me puedan decir si ustedes han visto a los pasajeros bajando por la puerta posterior. No, no, nadie lo ha visto aquí. Ojitos tampoco, hágame una seña nomás. No, tampoco. ¿Cuál es la razón, efectiva o circunstancia? Marjorie, que es nuestra compañera de seña. La comunidad exige y demanda y debe dársele una explicación fundamentada. Hicieron, abrieron la puerta de atrás, supuestamente para dar facilidad. Seguridad, garantías, así es. Para justamente no molestar. Porque usted va atrás. Resulta que cuando usted sube, el chofer le dice, atrás, para atrás, vaya para atrás. ¿Y qué pasa si el bus está lleno? ¿Y qué es lo que dice? Cuando tiene que bajar, tiene que correr correcto el bus para bajar por delante. ¿Y si está repleto, qué hace? Exactamente. Entonces, devuélveme mis cinco centavos. Porque no se ha cumplido. No se ha visto que allá estén cogiendo las personas de la tercera edad. No se ha visto que estén cogiendo a señoras embarazadas. No se ha visto que estén cogiendo a los jovencitos, niños de escuelas y colegios. Y tampoco se ha visto un pronunciamiento por parte de la autoridad en este sentido. No se ha conocido ni se ha visto. Es importante recibirlo. Es importante. Es una necesidad imperiosa que tiene. Inmediato. Ahora, amigo televidente, usted que nos envía los videos, que nos envía las fotos, por favor, hágale, hágase la grabación cuando se baje del bus y denos el número del bus o de la placa. Por favor. ¿Para qué? Para que la autoridad actúe en contra de esa unidad. Porque, insisto, no son todos. Hay gente que presta ese servicio que es muy responsable y muy profesional. Pero hay unos, ya te digo, imagínate la audacia, poner un pedazo de plancha y poner un asiento. Así es. Terrible, terrible. Ahí se ve la picardía, la sinvergüencería. Ahí se ve cómo tratan al usuario, cómo tratan a la ciudad, cómo tratan a quienes usan la transportación pública. Cómo hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la gana. Y es que Chivo ha amarrado un que berré. Ya tienen los cinco centavos adentro. Por supuesto. Ahora no importa. ¿Qué pasa con esto? Devuélveme mis cinco centavos. Mejor vámonos a un corte rápido para... Pero antes que me devuelvan mis cinco centavos, ya volvemos. ¡Queremos ayuda! No, queremos los cinco centavos. De regreso. Más adelante, bus e incendia en la vía Loac Santo Domingo. Afortunadamente, todos los pasajeros lograron salir del vehículo. Puerto Limpio informa. Cambios en la frecuencia de recolección de basura en las cooperativas. Guerreros del Fortín, San Ignacio de Loyola, Horizontes del Fortín, Lomas de la Florida y Nueva Prosperina. Horario anterior, lunes, miércoles y viernes. Nuevo horario desde octubre, martes, jueves y sábados. De vuelta con más información, dos sujetos fueron detenidos durante un operativo realizado en el centro de Guayaquil. Aparentemente, los sospechosos asaltaron a un taxista. Después, se descubrió que la pistola con la que amedrentaron al conductor era de juguete. Veamos la nota. Estas dos personas fueron trasladadas hasta la fiscalía, luego de que la policía los detuviera después de que supuestamente ambos asaltaran a un taxista. En las calles García Moreno y Colón, centro de Guayaquil. Tras darse una persecución, fueron aprendidos por los endarmes. Y de ahí, que se dieron detalles al respecto al robo. Un ciudadano fue objeto del robo de su celular por parte de dos ciudadanos. Los logramos interceptar en la avenida Quito y Colón. Encontramos el celular perteneciente a la persona y asimismo la pistola con la que actuaron. Lógicamente que es de juguete. Las autoridades aseguraron que investigan si los sujetos tendrían conexiones con otras organizaciones delictivas. Son dos ciudadanos los cuales ya tienen su historial, tienen antecedentes ya de detenciones por hurto, por robo y por posesión de sustancias sujetas a la fiscalización. Según el perjudicado, se encontraba esperando el cambio de luces de un semáforo cuando fue advertido por otros conductores de lo que iba a ocurrir. Yo estaba distraído en el teléfono, tenía el semáforo en rojo. Yo trabajo en una cooperativa de taxis y estaba conduciendo mi vehículo y estaba revisando el teléfono porque había cogido una carrera. Y la gente me pitaba, pero yo no le paraba bola porque tenía el semáforo en rojo. Y había sido que me estaban avisando que se me estaban acercando esos dos tipos. Los sujetos fueron detenidos para investigaciones, informó Julio César Saona. Una menor de dos años de edad fue golpeada, supuestamente por su padrastro. La abuela de la pequeña denunció el hecho y un juez le dispuso la custodia provisional a ella. El supuesto agresor está detenido. José B., de 19 años, fue detenido acusado de maltratar a su hijastra de tan solo dos años de edad. La señora refiere a la madre de la niña que acudió a la tienda a comprar y le dejó encargada a la niña al padrastro. Cuando retornó al domicilio, la niña estaba llorando y le había pegado el padrastro a la niña con una zapatilla. A lo que yo llego de la tienda, que más demoré más de 5 o 10 minutos, yo llego a la tienda y veo a la bebé toda golpeada, toda marcada. Y él dice ahorita que es por celo. El padrastro tomó la represalia en contra de la niña de dos años, ya que según él aduce que su conviviente, su mujer, está saliendo con otro chico. La denuncia fue puesta por la abuela de la menor. No tiene por qué pegarle, porque él no ha visto las cosas reales. Y si hay algo, tiene que tener un diálogo, pues, hablar normal, mira, oye, ¿qué te pasa? ¿Esto es así? ¿Qué pasó? Pero no desquitarse con ella, porque ella no tiene culpa, es menor de edad, ¿no? Uy, Diosito lindo, niño, pídele perdón a Dios. ¿Por qué le pegas a una niña tan chiquita? No seas cruel, mijo. Pide ayuda a Dios y a un psicólogo. Es el único consejo que te doy una mujer de 60 años. Yo crié 7 hermanos de 15 años, señores, pero yo a mis hijos no les he pegado ni a mis hermanos. El examen médico legista realizado a la pequeña determinó 12 días de incapacidad. Lo cual está contemplado en el artículo 152, numeral 2. Y la pena va de dos meses a un año. Pero esta pena se agrava en un tercio, de conformidad 156, cuando se trata de miembros del núcleo familiar. Es un menor de edad. La pena es dos meses, el tercio sería cuatro, lo que daría un total de 16 meses. Sería un año, cuatro meses. La menor ahora está bajo custodia de su abuela materna. Ya que según indagaciones y moradores del sector nos manifestaron que tanto padrastro y la mamá de la niña consumían un tipo de sustancias. Usted bien sabe que una persona bajo los efectos de cualquier sustancia puede cometer cualquier delito o contravención, ya que no está con sus cinco sentidos. ¿Qué tipo de droga era? Al manifestar la más conocida H. Informó Roselena Vasconés. Delicadísima situación. Terrible situación y... Era una niñita chiquitita de dos años de edad. De apenas dos añitos de edad. Y decía el fiscal que el padrastro había confesado que la maltrataba por celos. Porque veía a la niña y veía al ex conviviente de la menor. Es una enfermedad, ¿por qué? Caray, si tú te unes con una mujer que tiene un hijo de otra persona, sabes a lo que vas. Claro. Lo que ella tiene y lo que tú vas a encontrar. No puedes pedir otra cosa. Si es padre, si es hijo de otra persona, no se va a parecer a ti. Y tú lo aceptas de esa manera. Te has unido con esa persona que tiene un hijo de otra persona a su vez. Y tienes que aprender a respetar, querido amigo. Aprender a respetar que es el derecho de esa criatura que no tiene la culpa de haber venido al mundo a través de otro padre que no seas tú. Y que no tiene la culpa de que ustedes, dos adultos, hayan decidido unirse y ella ser la intrusa. Porque ella no es la intrusa. En este caso el intruso es el otro. Y qué lástima, porque mira tú que las primeras investigaciones también determinan que ambos son consumidores de H. Bueno, eso podría... Consecuentemente, bajo los efectos de la droga, allí pues se desencadena en este tipo de acciones que repudiamos y rechazamos. Se trata de una criatura de apenas de dos años de edad, indefensa, que no tiene capacidad para reaccionar y decir, alto, no me castigas, no me peguen. Yo no tengo la culpa, a mí no me maltrato. Así que ahí pues, aquellos que están en ese tipo de prácticas, poner sus barbas en remojo y mirarse en ese espejo. Y a las mujeres, madres de criaturas, fijarse muy bien con quién piensan rehacer sus vidas. Sobre todo si tienen criaturas pequeñas bajo su protección y amparo. Es que hay quienes le dan prioridad a la mujer y no a la madre. Imagínate. Entonces ese es un gravísimo error. Que me permito decirlo. Yo no soy mujer, soy hombre, pero creo que es un gravísimo error. Porque la mujer, por su misma condición y naturaleza de madre, lo primero que tiene que cuidar es a su cría. Lo hacen las bestias, los animales más salvajes. Peor el ser humano. Entonces hay que ser más madre que mujer. Y poner condiciones. Cuando usted se une con un hombre, aparte de que ya tiene un hijo de otra persona, tiene que poner las condiciones claras. Este es mi hija o mi hijo. Y merece tanto o más respeto que yo. Me parece que es. Claro que sí. Las cosas claras se pueden administrar mejor. Vamos a cambiar de tema para contarles que se incendió un bus interprovincial que transitaba por la vía Aloax-Santo Domingo. Afortunadamente, todos los pasajeros lograron salir del vehículo y no se reportaron heridos. La llamada de emergencia ingresó al ECU 911 cerca de las 4 de la mañana con 15 minutos. A muchos de los pasajeros, el infierno que envolvió a la unidad de la cooperativa occidental les sorprendió dormidos. En la versión de los ocupantes del bus disco número 71, el fuego habría empezado en la parte posterior del vehículo. En esos instantes, pues el bus que empieza a incendiarse, pues el personal policial acude inmediatamente al rescate de las posibles víctimas. Por suerte no hay heridos. Los 18 pasajeros salieron por sus propios medios y lograron ponerse a buen recaudo. Pese a la oscuridad, no hubo reporte de personas lesionadas. Sí de pasajeros asustados, las llamas en cuestión de minutos envolvieron al bus, dejándolos solo en fierros. Tuvo una respuesta inmediata por parte del personal policial y los órganos de auxilio. Los bomberos también acudieron al lugar y lograron ya apagar el fuego y limpiar la vía, que también se vio con daños por este incendio. El incidente se registró en el kilómetro 36 de la vía Loac Santo Domingo. La unidad cubría la ruta Machala-Quito y a una hora con algunos minutos de arribar hasta la terminal terrestre de la capital, fue atrapada por el fuego, que acabó con todo lo que encontró en su camino. Fundamentalmente el fuego consumió muy rápido el bus y las pertenencias en su mayoría fueron incineradas. Cerca del mediodía la unidad arribó en Huinchas a los pachos de retención vehicular de Machachi. Se conoció que contaba con los papeles en regla. Y era modelo 2010, las investigaciones determinarán qué sucedió con el bus interprovincial. Efectivamente tomaron otra unidad para avanzar hasta acá, a Quito o a su destino final. La vía por seguridad permaneció cerrada por cerca de una hora en ambos sentidos. Muchos de los ocupantes de la carretera fueron testigos del infierno terrenal que envolvió por algunos minutos a decenas de pasajeros. En Quito informó Iván Casamen. Hugo, tú lo dices de ejemplo, ¿te das cuenta? Sí se puede producir un incendio en una unidad. Claro, claro. Gracias a Dios no han habido víctimas, pero no está exento que una situación de esa naturaleza pueda presentarse. Y si ocurre una carretera puede ocurrir en cualquier calle de cualquier ciudad del país. Y nosotros no somos extraterrestres, vivimos en la tierra, vivimos en el Ecuador y vivimos en Guayaquil. De allí la importancia de que esa puerta posterior de las unidades pueda estar habilitada debidamente. Tú has dicho hace un momento cuando comentábamos el tema algo muy lógico y que tiene asidero y necesita respuesta. La respuesta de las autoridades. Así es. Cambiamos de tema para informarles que luego del recorrido que realizó en Manaví el presidente Rafael Correa realizó un conversatorio de medios. Enseguido un resumen de los temas que abordó en la ciudad de Manta. El presidente de la República junto al ministro de Estados y representantes de medios de comunicación se refirió a varios temas en Manta, en la provincia de Manaví. Pases policiales. Creo que la carta de mi hermana era si puede y ni sé cuánto está fuera del país, ya vendrá. Aquí está Diego, ya le voy a... Pero en todo caso lo de Roxana Alvarado sí es de campeonato. Tenía una policía en su seguridad que estaba con embarazo de riesgo. Fuerzas armadas y supuestos videos paramilitares. Empiezan a aparecer los videos de supuesto entrenamiento de paramilitares en el parque metropolitano de Quito. A los militares del pueblo ecuatoriano le dio el uso de las armas. ¿Cuál es la limitación que tienen? El ser deliberante. No pueden ser deliberantes con el arma al cinto. Y esto significa meterse en política. Puerto de Manta. Argumentos, acusaciones de que nosotros queremos beneficiar a una empresa. Yo les puedo decir lo contrario. O sea, hay grupos que quieren seguir manejando el puerto. Y no quieren que se los concesione. Y el periodecado es Manta, Manaví. Impuestos y salvaguardias. Saben que Ecuador es un país de bajos impuestos. Duele a quien le duele. Vaya a Colombia. ¿Cuántos él vive en Colombia? Creo que 18%. Vayan a Perú. O sea, pero aquí nos vienen a meter el cuento de que tenemos altos impuestos. Acuerdos internacionales. Entonces, ojalá entre vigencia el acuerdo del 1 de enero. Pero insisto, si no lo logramos, no es el fin del mundo. Son 400 millones en beneficios por la preferencia arancelaria. Popularidad. Acaba de salir una encuesta internacional que nos pone el tercer gobierno más popular de todo el continente. No solo de América Latina. Caribe, Canadá, Estados Unidos, etc. Desde la provincia de Manaví, informo, Johnny Armendariz. El colectivo Compromiso Ecuador, que apoya la candidatura presidencial de Guillermo Lazo, presentó en Guayaquil a sus nuevos integrantes. Se trata de juristas, militares, policías en servicio pasivo y representantes de movimientos y organizaciones sociales. Los abogados Héctor Vanegas y Hernán Ulloa son parte de los 34 nuevos integrantes de Compromiso Ecuador, que ya suman más de 123 miembros entre actores políticos, movimientos y organizaciones ciudadanas. Reafirmaron que su carta presidenciable es el líder de Creo Guillermo Lazo. Si primero es la sentencia y después es el juicio, si sabemos con anticipación la condena y contra eso tenemos que pelear con valor, con decisión. Yo le solicito una vez más al compañero presidente Guillermo Lazo, que apenas se siente en el sillón presidencial, le devuelvan a la Universidad de Guayaquil, el hospital docente de Guayaquil. Durante un acto desarrollado en el Centro de Convenciones de Guayaquil, definieron su postura electoral a nivel nacional de cara al proceso del próximo 2017. Para darle una respuesta clara a la principal inquietud de la familia ecuatoriana. Queremos empleo, queremos empleo, queremos empleo, queremos un trabajo fijo para sostener a nuestros hijos, para sostener a nuestra familia. Esa es la respuesta que demandan de todos nosotros el pueblo ecuatoriano. El colectivo Compromiso Ecuador cumplió en agosto dos años de conformación. Dijeron estar ultimando detalles en la definición de posibles candidaturas a la Asamblea, entre quienes son afines a esta opción política. Informó Enrique Muñoz. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, anunció el inicio de un proceso disciplinario en contra de los militares que participaron en el supuesto entrenamiento a civiles. En la Asamblea, el oficialismo pide que la Fiscalía continúe la investigación, mientras que la oposición exige que la Fiscalía actúe. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa en una entrevista en la televisión pública. Aquí se confirma que quienes aparecen en los videos entrenando a civiles son militares en servicio activo. Están identificadas esas dos personas, son militares, cometieron un gravísimo error. Que los videos datan de hace un año, dice el ministro, y que la investigación ha dado como resultado el inicio de un proceso disciplinario. Son dos militares que están ya en este momento en un proceso disciplinario como corresponde. Y ellos tendrán que decir, si alguien les autorizó, hasta ahora ha sido dicho por el comandante del ejército que no hay ninguna orden para que se haga una cosa de esta naturaleza. Mientras tanto en la Asamblea, en el bloque de Alianza País piden que la investigación también se extienda a quienes difundieron los videos para conocer su autenticidad. Yo creo que lo responsable es primero ver la fidelidad del videjo, comprobar si efectivamente esos hechos se han dado o no. Y en función de eso, independientemente de que sea, de quienes participen, desarrollar las investigaciones pertinentes. En la oposición exigen a su vez que la fiscalía actúe de manera más eficaz. Nos preocupa no solamente que se estén preparando estos grupos, lo que nos preocupa es que los operadores de justicia, entre ellos el Ministerio Fiscal y el Ministerio del Interior, que son los encargados de precautelar por la seguridad interna, no digan nada. Y aunque en los videos se observa al asambleísta alterno de Alianza País, Rodrigo Coyaguazo, acá dicen que no se puede abrir una investigación sobre el caso, que todo esto está únicamente en manos de la justicia. La fiscalía es la que debe intervenir para preguntarle al señor Coyaguazo, qué es lo que estuvo haciendo allí, cómo se planificó los cursos de capacitación. Aunque dentro de País defienden la actuación de Coyaguazo y dicen que después de las explicaciones dadas por él, queda claro que únicamente se trataba de un encuentro sin mayores repercusiones. Sabemos de su accionar, sabemos de su militancia, creo que por allí ha habido un encuentro en el que se han juntado algunos compañeros militantes y han compartido algunos temas que pueden ser de interés. Informo Javier Gallo. Me dijo que sin mami yo consumo a ella, sin mami yo consumo a ella, estoy adicto a la droga. Padres preocupados por consumo de drogas en los planteles educativos del país. Este miércoles un completo informe sobre la problemática y la respuesta de las autoridades. Puerto Limpio informa, cambios en la frecuencia de recolección de basura en las cooperativas Flor de Bastión, bloques 7, 8, 21 y 22 y Ciudad Victoria 1 y 2. Horario anterior, martes, jueves y sábados. Nuevo horario desde octubre, lunes, miércoles y viernes. De vuelta con más información para ustedes, una niña fue atacada por un perro en el cantón Durán, aquí en la provincia del Guayas. Según la propietaria, la mascota se soltó y al ver a la menor cerca la atacó. A propósito de este hecho, un veterinario y un abogado hablan de la responsabilidad que se adquiere al adoptar un animalito, más aún, de las precauciones a tomar cuando se convive con un perro de raza grande. Así la han visto contra los brazos, los brazos que así la han arraigado, por pedazos dicen. Esos perros son más peligrosos, tienen que tener más cuidado o si no mandar a otro lado. Y se tiran nomás a morder, no es que nada, sino que a morder se tiran esos perros. Tienen que uno estar ahí con una piedra para tirarle. Este hecho ocurrió en la cooperativa 5 de junio de Durán, cuando un perro atacó a una niña que, según los moradores, transitaba por el sector. Ella vive allá, ¿para qué vinieron? Acá a la puerta mía, salí con los perritos, pero se fue volando, ahí atacó nada más. Los perros, como se dicen, son los mejores amigos del hombre, siempre y cuando tengan una buena educación dentro de casa, especialmente los que son de razas grandes. El detalle está en el daño que puede causar un perro pequeño, no va a producir una lesión tan grave como la que sí puede producir un perro grande. Estos perros grandes, según el veterinario Jaramillo, son por lo general como guardianes de la casa o de personas. Por eso tienen que tener en las precauciones del caso. Cumple una función de defensa, de primera alerta frente a la posibilidad de que malhechores puedan ingresar a su casa. Sin duda alguna tenemos razas que son predisponentes a tener una conducta más agresiva. Pero esas conductas deben ser reforzadas siempre por el propietario. Es el propietario el que lo induce a que sea más agresivo para una cosa u otra. Y la responsabilidad es totalmente del propietario. El perro es responsable solamente de lo que el dueño es capaz de controlar. Inclusive cuando suceden incidentes como mordeduras y ataques. Los cuasi delitos, un delito civil a lo que simplemente ocasiona un resarcimiento económico y la responsabilidad civil de parte del dueño de esa mascota. En un evento fortuito, en el mejor de los casos, el dueño debe pagar por los actos de su mascota, informó Lorena Baque. En este caso pues el señor que demostraba prepotencia en decir que tiene suficiente dinero para resarcir los gastos, ahí está lo que dice el abogado, se trata justamente de eso. Pero creo que ahí debe de haber una sanción de otro tipo también. Creo, considero. El animal no es responsable del trato que recibe, de cómo es criado, de cómo es tratado y de que se le permita, sabiendo que es un animal violento, salir libremente. Así es. Él no es responsable. Él no tiene la llave del candado. No creo que haya un perro tan inteligente que cargue la llave en un llavero y que pueda abrir la puerta. Siempre he creído que las mascotas deben salir con su correa y con su dueño. Por supuesto que sí. Así es. Como debe de ser. Para que el dueño justamente se haga responsable de lo que pueda suceder con él. Claro. O para bien o para mal, Luis. Así es. O para bien o para mal. Y alguien le puede hacer daño a ese animalito. Imagínate. Para eso está su dueño para reclamar. Y si el animalito puede causar daño o deja sus excrementos por ahí botados, pues para eso está el dueño, que es una obligación ahora ya por ordenanza incluso. Multada. Multada, severamente sancionada, recoger el excremento del animalito. En otras partes todo el mundo anda con su funda y sus guantes. Y sus periódicos, sus papeles, sus servilletas, sus cosas. Además de que hay en otras partes del mundo multas draconianas. Ah, sí. Cuando descuidas a un animal y hacen que te tienen ganas. Y así debería ser. ¿Hasta prisión? Claro, hasta prisión. Así es. Bueno, ¿tenías algo por ahí, productor? A ver, ahí está. ¿Teníamos algo por ahí? A ver. Ese carrito sin placas, ¿no? En toda la línea cebra, mira. Ahí está. En plena línea cebra el carrito, vea. Doble infracción. Doble infracción. Sin placa y sobre la línea cebra. Y se pasa a la roja. Tres infracciones en una. Dios. Tres. ¿Por dónde es eso, productor? Eso es aquí. ¿Por dónde es que no veo? Está aquí en Guayaquil. Ah, en la avenida Quito parece, ¿no? Ajá, mira. En plena cebra, sin placas. No se le ve las placas, al menos yo no le veo las placas. Yo tampoco se la veo. Y se pasa a la roja. Y se pasa a la roja. Mira, ahí está. Ahí va. Se pasó a la roja. Ahí va. Ya se fue. Se fue. Se fue. Con roja. Ahí recién pasa a la verde. Claro. Y ya va por la otra cuadra. Terrible, ¿no? ¿Ve? Ahí está el abuso. Permanente. Con demostración clara de nuestros televidentes. Un televidente, vea. Ahí está. Va en roja, pasó y vuelve al semáforo para demostrar que recién pasa a la verde y él ya va por allá. Mira, ahí vuelve al semáforo. Mira, ahí pasa a la verde. Ahí están nuestros teléfonos en pantalla para denuncias al 373-1240 extensión 4221-4229. Así es. Y el 0969-5856-50, 0987-7039-61. Envíenos así como está este amigo televidente o amiga televidente nos envía, ¿no? El video completito, vea. Completo totalmente. ¿Ah? ¿Por qué dijiste? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. O envíenos a arroba la noticia sub... A ver, arroba rts sub- la noticia, que es el Twitter también, cualquier información. Pero nos puede escribir o nos puede enviar por correo electrónico o por WhatsApp estos videítos o portitos de lo que sucede en la ciudad. Ahora les informamos que según la Dirección Nacional de la DINASED hay un ligero incremento de femicidios en todo el país. En lo que va del año se han registrado 60 casos frente a los 53 que se cometieron en el mismo periodo, en el 2015. Sin embargo, el psicólogo clínico forense, Segundo Romero, afirma que pese a ciertas conductas recurrentes, no existe un perfil desvinido de un potencial femicidio. Tenían cuatro meses separados, pero los celos maniataron los cabales de Javier Bajaya. Nunca aceptó la negativa de Lucy Purcachi, con quien procreó tres hijos. Mi papá le quitó la vida a mi mamá y después de eso se quitó la vida a él. Fue algo muy doloroso, algo que no estuvimos en casa, pero donde llegamos ya fue tarde. Este fin de semana la comunidad Atahualpa en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas apareció incrédula tras conocer un presunto nuevo caso de femicidio. Una mujer apareció degollada e incinerada en una finca. La oportuna reacción de los miembros policiales, pues, desembocaron en la aprehensión del presunto causante de este delito. Hace dos años entró en vigencia el COIP, que tipificó el femicidio con una sanción de 26 años de prisión. Pero aquello no ha detenido la espiral en las estadísticas. El coronel Víctor Arauz es el director nacional de la TINACED. Tenemos registrado en el 2015 53 casos de femicidio versus los 60 casos que tenemos hasta la fecha dentro de nuestras estadísticas. Entonces se ve un incremento relativamente pequeño. En la zona 9, en el DMQ, es donde se presentan más casos, seguidos de la zona Manaví. Y el tercer lugar que aporta con mayor número de estos delitos es aquí en la zona 8 de Guayaquil. Según los psicólogos clínicos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, no existe un perfil definido de un potencial femicida. Sin embargo, hay ciertas conductas habituales que, en la mayoría de casos, obedecen a sus antecedentes familiares o sentimentales. Hay que hacer el poder, el control en su forma de vestir. Comienza a controlarle la salida. Los teléfonos se vuelven obsesivos, se vuelven compulsivos. Cree que el problema también está en la forma del nuevo marco legal. Que a veces desisten de la denuncia, desisten de seguir, porque el proceso para ellos es muy engorroso. A diferencia de que antes las comisarías actuaban inmediatamente. El asesino puede engendrarse en un estallido emocional, concluye. Los primeros incidentes deben ser tratados. Apenas se alzó la voz o el brazo, informó Jorge Escobar. Esta madrugada, un hombre perdió la vida durante, en medio de una riña callejera registrada en el centro de Guayaquil. Hay dos personas detenidas para las respectivas investigaciones. Y un hombre se suicidó de un disparo en la cabeza mientras celebraba el cumpleaños de su conviviente. Este insólito hecho ocurrió esta madrugada en el noroeste de Guayaquil. Dos sujetos fueron detenidos en un operativo realizado en el centro de la ciudad. Aparentemente los sospechosos asaltaron a un taxista. Después se descubrió que la pistola con la que supuestamente amedrentaron al conductor era de juguete. Y una menor de dos años de edad fue agredida, presuntamente por su padrastro. La abuela de la pequeña denunció el hecho y un juez le otorgó la custodia provisional. El supuesto agresor está detenido. Un bus de transportación interprovincial se incendió por la vía a Loa Santo Domingo. Afortunadamente todos los pasajeros lograron salir de vehículo y no se reportaron heridos. Mamita, te hemos movido cielo y tierra para encontrarte. Todo el mundo anda buscando porque todo el mundo te quiere. Todo el mundo te quiere. Yo estoy destrozada porque yo la críe y es mi niña querida. Es mi niña querida. Me dijo que sin mami yo consumo años. Sin mami yo consumo años. Soy adicto a la droga. Padres preocupados por consumo de drogas en los planteles educativos del país. Este miércoles un completo informe sobre la problemática y la respuesta de las autoridades. Conmoción en Cuenca. Un agente de tránsito fue encontrado muerto en su vivienda. Al parecer el joven de 22 años se suicidó, presumiblemente por una decepción amorosa. Este fatal hecho se dio en el sector del banco de la vivienda de la capital Azuaya, sitio donde la vecindad se conmovía ante la noticia de la muerte de Quique como amigablemente se lo conocía. Cuando le fueron abrida puerta pues lo encontraron y fue el grito y la desesperación de la familia. Según los testigos, el joven de 22 años de edad se ve ahorcado en su habitación cuando toda su familia se encontraba en la casa. El hermano mayor salió desesperado, ha comunicado de que se ha suicidado el joven. Venimos y en realidad se le encontró ya ahorcado. El fallecido la borraba como agente de tránsito. Los que lo conocieron lo califican como una excelente persona. Muy buena persona, muy educado, muy culto. Muy tranquilo, un hombre muy educado. A las afueras de la casa solo se escuchaba el lamento de la familia que se preguntaba el por qué de esta decisión. ¿Cómo apuntas de esto por una mujer? Se presume que la causa sería una decepción amorosa. Si alguien no me quiere a mí, ¿qué puedo hacer? No soy nadie para decir, ponerle una pistola, ¿sabes qué? Quiéreme. Agentes de criminalística realizaron las pericias de ley en medio de la incertidumbre de sus compañeros de labores y la comunidad. La muerte del oficial lleva a una reflexión según los moradores. Levantar el autoestímulo emotivo de que yo me quiera como persona. Si yo me quiero, no voy a cometer un error de esos. El cuerpo fue llevado a la morgue. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Bueno y en este momento nos enlazamos con Jorge Salazar para que nos diga dónde se encuentra y cuál es su reporte. Adelante Jorge, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días allá en Estudios y Amigos Televidentes. Tras el terremoto del pasado 16 de abril, la estructura del mercado este, mercado municipal ubicado en las calles Gómez, Rendón y Chimborazo, presentó varias fisuras, las columnas, las vigas presentaron afectaciones y este lunes los encargados de acá de este mercado han visto factible, viable la reparación de la estructura para evitar cualquier tipo de percance. Y los comerciantes para no perder sus ventas, observamos esta mañana se han colocado en los exteriores y listos los pollos de granja listas, las gallinas patas amarillas para que la clientela venga a adquirir acá las aves y puedan hacerse un buen caldo de gallina criolla. Buenos días, ¿qué ofrece esta mañana acá afuera del mercado? Que vengan todos los clientes, estamos dando a precio cómodo, para que todos puedan comer gallina criolla, pollo criollo. ¿La gallina criolla a qué precio? 10 dólares, 11 dólares. Parece barato. Amigo, quizás un poco de incomodidad al estar fuera del mercado y no dentro donde permanecieron tantos años. Están haciendo un trabajo que los terremotos que hubo, los pilares están estrizados, están arreglando, por un mes nos han dicho, vamos a estar afuera. Oye, listo, muchas gracias. Amigo, ¿cómo siguen las ventas luego de lunes al estar acá afuera del mercado y no dentro? Está un poco mala la venta porque no es igual como estamos adentro sentados. ¿Un poco incómodo? Un poco incómodo, sí. Que todo sea para el beneficio de ustedes y puedan trabajar más seguros también porque tengo entendido que tenía afectaciones la estructura del mercado. Sí, sí, estaba bastante afectada también la escritura, pero ya están arreglando adentro para ver si eso es para todo conveniente, uno que uno que mejor antes. Entonces, algún otro temblor puede haber, podemos caer todo. Por todo que sea por la seguridad de los comerciantes y de los clientes. Muchas gracias, pasen bien. Acá vemos también las legumbres, las hortalizas. Por acá también vemos las frutas. Papa, cebolla, tomate, pimiento, zanahoria, pepino, tomate de árbol, brócoli. Amiga, buenos días. ¿Cómo van las ventas luego de estar acá afuera del mercado y no dentro? Muy bien, muy bien. ¿Para qué? ¿Qué le dice a la clientela? Que vengan nomás, que la atención es la misma, el producto y el precio es igual. Claro, sí, todos los precios son hasta más económicos que adentro ahorita. ¿Cómo así más económicos? Es para llamar a la clientela. De esta manera que no dejen de venir. Ajá. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Tengo entendido, se me ha comunicado que estos trabajos demorarán aproximadamente un mes. Laxo en el que los comerciantes permanecerán acá en los exteriores y ya escucharon. Quizás con la oferta de que los productos son un poco más baratos para que la clientela no deje de venir. También vemos acá las frutas, hortalizas y demás productos básicos de primera necesidad. Es lo que detallamos entonces, compañeros y amigos televidentes, un llamado a la clientela de este mercado ubicado en Gómez, Rendón y Chimborazo en el centro de Guayaquil. Que si bien las puertas han cerrado, los comerciantes han salido y no se han quedado de brazos cruzados, sino que están ofreciendo sus productos más baratos. Para ellos también llevar el pan a la mesa de su hogar y que ustedes tengan sus productos para realizar sus respectivos almuerzos, meriendas y desayunos. Ustedes continúan desde Estudios entonces con más información. De mi parte, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por tu reporte. Ahora quiero contarles que los incendios continúan en la provincia de Loja. Más de 10 incendios forestales han azotado a la provincia desde la semana anterior. Tenemos los detalles. Varios incendios se vienen registrando en la provincia de Loja. En Calvas, en el sector de Maca y Canza, son más de 150 hectáreas que han sido consumidas por las llamas. Los incendios forestales se han dado desde la semana pasada en varias partes de la provincia de Loja. Cuerpos de bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos, Policía Nacional y entre todos se ha sumado para poder controlar, los incendios forestales. Recordemos de que hemos tenido incendios forestales durante todo el transcurso de la semana que pasó. Los motivos de los incendios forestales aún no se conoce, pero de llegar a saber si es provocada por la mano del hombre, tendrán que responder ante la justicia. Cualquier tema tiene que ser coordinado con el Ministerio de Ambiente, con el Cuerpo de Bomberos, porque tenemos muchísimas alertas, sobre todo de estas quemas controladas, que le digo quemas de basuras, que de salirse de control, como ha ocasionado, vimos en Calvas, cómo se perdieron dos vehículos en el incendio forestal también. En Loja informó Marcela Constante. Y más adelante, estén muy atentos, tendremos un impactante caso en cicatrices.